Bueno, como comentábamos inicialmente, en este seminario la idea principal era presentar los resultados del proyecto STAC, centrado en la evaluación y mejora de la supervivencia de escartes en las flotas de Sanal Gallega mediante telemetría acústica. Bueno, ya Sonia me hizo una pequeña presentación de lo que significan las técnicas de telemetría acústica y cuál puede ser su utilidad dentro de este tipo de estudios. En concreto, bueno, esto sería una breve introducción. Muchos de los aspectos ya se han tratado anteriormente dentro de lo que es la importancia de la política de desembarque, de la Discarbant Policy, y la importancia de los estudios de alta supervivencia para facilitar la adecuación de la flota a este tipo de medidas de manejo de la pesquería. Además, en nuestro caso que trabajamos dentro del contexto de un área marina protegida, esta mortalidad no considerada puede ser muy importante en algunos casos, por lo tanto es recomendable dentro del punto de vista de la ecología de la especie tenerlo en cuenta y tenerla correctamente estimada. Y bueno, luego dentro del punto de vista metodológico, ver que hay otras metodologías, además de las clásicas de los tanques de supervivencia, el marcado tradicional y los índices de vitalidad, técnicas como la telemetría acústica nos pueden dar un enfoque nuevo, con una información complementaria que dé más robustez a los resultados hasta el momento obtenidos en temas de supervivencia para estas especies. Bueno, evidentemente el objetivo principal es evaluar la tasa de supervivencia de estas especies, en este caso centrado en el asmoveranquios costeros, utilizando técnicas de telemetría acústica. En concreto, nosotros planteamos este trabajo partiendo de la base de que nosotros ya tenemos una red de telemetría acústica actualmente instalada dentro del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Sillas Atlánticas de Galicia, dentro del archipiélago de las Islas Cíes, aquí en Galicia, y que forma parte de la European Tracking Network, que es una red europea que engloba todas las redes de telemetría acústica en el medio marino. En concreto, tenemos una red principal centrada en el canal entre las dos islas del archipiélago de las Islas Cíes y otras dos estaciones de recepción alejadas unas cuantas millas de esta red principal. Básicamente, Sonia ya lo explicó, las redes de monitoreo de telemetría acústica simplemente lo que hacen es registrar las emisiones de una serie de transmisores que le implantamos a los peces objeto de estudios, en el momento en que pasa de cerca del rango de actuación, del rango de detección de estos receptores, queda registrada en ese preciso momento, registrando la hora exacta. Y en el caso de que esos emisores tengan algún tipo de sensor, como puede ser de profundidad o aceleración, también registra ese valor. Como ya decía, esta red de monitoreo de telemetría acústica forma parte de la European Tracking Network y ha sido la base principal actualmente de tres proyectos. Uno inicial, que es el proyecto TAC, con el que montamos esta red de telemetría acústica centrada en los patrones de ecología espacial de diferentes especies de peces costeros. El proyecto de STAC, que es el que acaba este mismo mes y el que estamos presentando los resultados. Y un nuevo proyecto que finalizará a finales de años, que es el proyecto LICENTA, que podremos hablar en otro momento. Bueno, para haceros una idea del tipo de información que nos pueden dar estas redes de monitoreo acústico, aquí vemos un GIF, una pequeña imagen en movimiento, en el que vemos las diferentes peces que tenemos marcados con emisores acústicos y vemos cómo se pueden mover. Esto no deja de ser un día en bucle de cómo se mueven los diferentes individuos marcados dentro de la red. En morado tenemos la radio ondulata y en verde tenemos un lábrido con unos patrones de movimiento muchos más restringidos. Pero aquí sí que podemos ver claramente cómo se puede mover, ya que podemos obtener posiciones bastante exactas del individuo en diferentes momentos del día. Esto únicamente es posible cuando el diseño de tu red permite un solapamiento entre receptores. Es decir, que un mismo emisor sea recibido por más de dos receptores al mismo tiempo. En el caso de que esos receptores estén aislados, simplemente registraría la presencia dentro del rango de actuación del individuo. Además, a la derecha tenemos diferentes gráficos, como puede ser el superior, que simplemente es un registro diario de la presencia de los individuos en nuestra red de estudio. Y debajo tenemos unos mapas de calor individuales de lo que podrían ser las áreas principales de movimiento de nuestro individuo dentro del área de estudio. Bueno, en concreto lo que es nuestro diseño experimental se centró en un arte de pesca muy concreto de la flota de bajura, como es el palangrillo. Bueno, escogimos este arte de pesca principalmente para complementar algunos de los estudios que ya se habían llevado a cabo en la zona, como pueden ser los trabajos de julio en Arrastre y en Enmaye. Por lo tanto, creíamos que era una oportunidad de ampliar el espectro de artes de pesca utilizado para capturar estas especies y ver cómo puede afectar a supervivencias de los individuos descartados. Bueno, decir que evidentemente el proyecto se inició a finales del 2019, por lo que toda la parte experimental pilló la parte más cruda de la pandemia y nos hemos tenido que adaptar en gran medida a estas restricciones para poder realizar las pescas. Pero bueno, al fin creo que hemos conseguido cubrir un muestro experimental bastante adecuado para los objetivos del proyecto. En concreto, empezamos a trabajar en el mar en junio del 2020 y continuamos lo que son las pescas experimentales hasta noviembre del 2020, realizando un total de cinco mareas. Cinco mareas diarias eran mareas de día, volvíamos a puerto el mismo día que salíamos y lanzábamos piezas de unos 160 anzuelos por pieza, con un total de 4 o 6 piezas dependiendo de la marea y siempre en fondos menores de 20 metros de profundidad. Nos adaptábamos evidentemente a la captura del buque comercial, en este caso se trataba de una embarcación de unos 6 o 7 metros y esto es el total de especies en el que nos centramos. Aparte de otras especies, estas fueron las especies objetivo. Inicialmente estábamos centradas en la raya ondulata, pero evidentemente nos tuvimos que adaptar a la captura final y ampliamos el rango de especies a todos los ragiformes que capturábamos e incluimos también el melegacho, la tinta roja, el estilorrinus canículas. Aquí veis el número total de individuos que capturamos de cada una de las especies y que fueron finalmente nuestros objetos de estudio. Aquí tengo un pequeño vídeo en el que se puede ver un poquillo lo que es la fase de las pescas experimentales. Nuestra idea era embarcar, intentar impactar lo menos posible en las labores habituales del barco de pesca y marcar todos aquellos individuos de las especies objetivo y que potencialmente podrían ser descargas. Siempre intentando minimizar lo menos posible la manipulación de los individuos para que simulase de la mejor manera posible lo que es una faena normal en el buque comercial. Bueno, os dejo con el vídeo que así lo podéis ver con más detalle. Espero que se vea. Se trata de un buque pequeño que faena muy cerca de costa. Evidentemente en este tipo de buques es muy difícil llevar a las tantes para hacer cuestiones de supervivencia en editantes. Por lo tanto, nos centramos únicamente en temas de vitalidad para ver la mortalidad a bordo y luego evidentemente enmarcar el marcado acústico para seguir su movimiento en una detriderada. Se realizaron lo más cerca posible de la zona donde tenemos los receptores acústicos para maximizar la posibilidad de recibir la información de las marcas acústicas. Pero es posible que algún individuo se marcaran los límites de la red de telemetría y esto impidiera de algún modo recibir más información de la que nos gustaría. Consideramos importante tener individuos control, tanto individuos que sufrieran únicamente el marcado acústico y no recibieran lo que es el proceso de pesca, pero además también liberar algún individuo muerto para poder estudiar cómo sería el movimiento natural de un individuo muerto una vez liberado el modelo. El marcado lo hicimos externo para que fuera lo más rápido posible y no tuviéramos los ejemplares a bordo más de tiempo necesario. Y vemos cómo le copiamos un misor acústico a una tinta roja. Siempre incorporábamos un AT-BAR para facilitar la identificación del individuo por parte de marineros en caso de tener una recaptura. Y aquí tenemos un ejemplo de una rayadora cura en el que el hecho de la marcaje era relativamente diferente respecto a la estilera en esta técnica. Siempre recogíamos un cacho de tejido para posibles estudios de genéticos posteriores. Y una vez marcado, evidentemente con la misora acústica y el cable, las duro. Casi te echa la boca. Quitan aquí el anzuelo. Siempre me ha retirado para sobrevir el anzuelo. Ya está, Julio, ¿verdad? Bueno, vale. Voy a poner aquí, a ver. Ahí podemos ver que el cable comienza a mover. Ya. ¿Se va? Se va a postura. Ahí va, ahí va. Ahí tenemos más o menos rápido lo que sería un proceso de marcado final de principio a fin con diferentes especies. Luego veremos que todos los individuos... Bueno, también aprovechamos, evidentemente, una vez estás en el mar, se presentan oportunidades, como puede ser en este caso las pescas de esos dos tiburones azules, y consideramos importante aprovechar la oportunidad y también embarcarlos convenientemente para ver si conseguimos esta información de cara al futuro. Navegándome, que chulada. Mira que chulada. Sí. Es un macho pequeñito. Aprovechando que estamos dentro de la Europa en el Trabajerbo, que es posible que estos individuos que erradican grandes migraciones a nivel oceánico se ha registrado en otras situaciones fuera de la que sería la nuestra. Aquí vemos más en detalle lo que serían nuestras marcas acústicas y en la imagen de la izquierda tenemos uno de nuestros receptores que anclamos en el fondo mediante estas estructuras metálicas que los protegen y los mantienen fijos en el fondo en una posición conocida. Bueno, estimamos de forma muy sencilla, aún estamos yendo a los detalles de los análisis de todos los datos, pero de forma preliminar hemos estimado diferentes tasas de supervivencia a diferentes plazos de tiempo. En primer lugar, la mortalidad inmediata, la supervivencia inmediata de los individuos que llegan a bordo y son liberados al mar. Luego, un a corto plazo que cubriría los primeros días entre las 24 y las 72 horas y luego más a largo plazo, a partir de las 72 horas. Los estudios recientes indican que la mortalidad estabilizada en el caso de muchos regiformes es alrededor de los 9-10 días. Por lo tanto, nos centramos en ese periodo para estimar lo que sería la mortalidad a largo plazo. Bueno, para determinar si un estadio muerto, Sonia Meo ya nos indicó varias pistas, pero hay que salientar que en este caso nuestro diseño no es exactamente igual al que tenían ellos, ya que en este caso nosotros tenemos una red central con un grado de solapamiento grande entre receptores, lo que nos permite estimar posiciones más o menos exactas del individuo, pudiendo estimar distancias recorridas y otro tipo de parámetros que nos ayudan a discernir entre un individuo vivo y un individuo muerto. En concreto, definimos tres criterios claros para definir la supervivencia de un individuo, como puede ser en el caso de que tengamos recapturas, es decir, si un individuo es recapturado días después de ser descartado, de ser liberado, de ser marcado, evidentemente es una evidencia clara y evidente de que ese individuo ha sobrevivido. Las recapturas pueden ser tanto visuales como puede ser en nuestro caso en buceos posteriores en la zona de estudio o a través de pescas en otros burgueres comerciales o incluso recreativos. Como os comentaba inicialmente, tenemos una estación central entre las dos islas de alto grado de arrapamiento de alta resolución espacial y otras dos estaciones satélites separadas de la estación central a una distancia considerable. Por lo tanto, si escuchamos un mismo individuo en más de una de estas estaciones, esto quiere decir que el individuo ha tenido que moverse más allá de lo esperable si estuviera muerto. Es decir, no son movimientos que pueden ser explicados por los rangos mareales o por las corrientes de la zona. Esto no sería un indicador claro de que ese individuo ha sobrevivido el periodo considerado en el registro de los receptores ajustes. Y finalmente, tenemos lo que sería el criterio más novedoso en este caso, que sería utilizar las posiciones de alta resolución espacial para ver si se mueven horizontalmente y utilizar también los sensores de profundidad de los emisores para ver si lo hacen verticalmente y combinando estas dos informaciones determinar si ese individuo está vivo o muerto. Para aquí es clave, ya Sonia lo dejaba acá en su presentación, tener individuos control. En este caso, individuos muertos que los marcamos de forma similar a los individuos que marcamos en las pescas experimentales, pero en este caso se trata de un individuo muerto que liberamos en la parte central de la zona de estudio. Si vemos la imagen aquí en la esquina inferior izquierda, vemos unos puntos azules que se corresponden con una raya muerta, una raya control que liberamos en la zona de estudio, mientras que los puntos en amarillo son un individuo marcado y que ha sobrevivido durante ese mismo periodo. Podemos ver que los rangos, a pesar de que los puntos azules indican cierto movimiento, posiblemente debido a corrientes, mareas, oleaje, el rango de movimiento es muchísimo inferior de uno potencialmente vivo. Por otro lado, tenemos lo que son los datos de los sensores de profundidad. Aquí tenemos un ejemplo de una tinta roja que durante los primeros 150 horas, aquí el eje X lo tengo incorrecto, se trata del tiempo desde que fue liberado, desde el descarte y vemos que en las primeras 150 horas tenemos unos rangos de movimiento realmente grandes, superiores a los 10 metros, sin ningún patrón, especialmente claro y que es superior a lo que podría ser un rango mareal. Pero a partir de las 150 horas aproximadamente, aparece un patrón muy marcado, regular, cada seis horas, en el que el rango de profundidades supera ligeramente a lo que podría ser el rango mareal, es prácticamente idéntico. Por lo tanto, esto podría ser un indicador de que un vídeo a partir de un momento determinado se ha quedado en el fondo depositado posiblemente porque esté muerto o puede darse el caso de que la marca se haya perdido, se haya liberado por cualquier motivo de un vídeo. Por lo tanto, en base a estos tres criterios principales desarrollamos, creamos un árbol de decisión que nos permite determinar lo que sería la posibilidad de que un vídeo esté vivo o esté muerto. En primer lugar, si tenemos una recaptura, eso es un signo evidente de que ha sobrevivido al menos hasta esa fecha. Si no tenemos ningún tipo de recaptura, pasamos al siguiente criterio que era la presencia en más de una de las estaciones acústicas. Si sucede eso, es una evidencia clara de que ese individuo sobrevivió al descarte hasta al menos ese registro. Si no tenemos ningún tipo de este dato, vamos finalmente a los movimientos horizontales y verticales en la red principal de alta resolución. Y si vemos que aquí tenemos unos movimientos tanto en la horizontal como en la vertical que indican la posibilidad de que sobreviva o sea un indicativo claro de que ese individuo sobrevivió y se está moviendo de forma natural, diríamos que sobrevive. En caso negativo, en caso de que ninguno de estos tres criterios nos den una información, nos den información contraria a la posibilidad de que esté vivo, lo consideramos muerto. También puede surgir la posibilidad de que no tengamos ninguno de estos datos o bien porque lo marcamos muy en el extremo de la red de telemetría acústica y no tengamos ningún tipo de registro o simplemente porque en el primer momento que lo marcamos abandonó la zona y no tengamos ningún tipo de dato. En ese caso, esos ejemplares los excluimos del estudio ya que no queremos generar ningún tipo de sesgo en nuestros resultados. Bueno, pasamos ahora directamente a los resultados para no extendernos demasiado. Como vimos en las diopositivas anteriores, marcamos cuatro especies diferentes, tres rayas y un estilorrinos y estilorrinos canícula. De las tres rayas tenemos raya bractura, raya ondulata y raya clavata con una disparidad en el n en cada una de estas esquerdas. Seguiremos viendo con detalle cada uno de los resultados. En el caso de la raya bractura capturamos tres ejemplares en total en las cinco mareas de los cuales sobrevivieron todos tanto evidentemente a bordo como en el corto plazo como en el largo plazo. Estamos hablando de más de diez días. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, en primer lugar, como os decía, el criterio de la recaptura es bastante inequívoco y en este caso tenemos dos ejemplares. Uno que fue recapturado los treinta días por un buque comercial al oeste de las Islas Atlánticas y otro que fue capturado cuarenta y nueve días después cerca de Porto de Oson. Bueno, aquí quería agradecer especialmente a la flota que siempre aporta este tipo de información y a Julio Baleiras que en muchos de los casos ha sido el intermediario para facilitarnos la información de este tipo de recapturas. El otro ejemplar que queda determinamos su supervivencia ya que a pesar de que no tenemos prácticamente datos de hecho desde que lo liberamos hasta los ocho días no tuvimos ningún registro acústico pero a los ocho días sí que parece que tenemos un registro acústico en estas dos estaciones en el extremo oeste de la red acústica por lo tanto es muy posible de hecho lo marcamos por aquí es muy posible que su área vital esté fuera de CIES y sin embargo durante ocho días durante un periodo breve hizo unos rangos verticales realmente grandes dentro de la red que no pueden ser explicados por el rango mareal y mucho menos por un individuo que esté muerto porque no sería capaz de desplazarte a esta profundidad y tampoco hay corriente que sea capaz en la zona de estudio que sea capaz de explicar estos patrones verticales por lo tanto determinamos también que al menos hasta los ocho días este individuo había sobrevivido después volvió a abandonar la zona y no hemos tenido registro de nuevos acústicos sobre este individuo pasamos ahora a la rayondulatas curiosamente esperábamos tener un número mucho mayor de capturas de esta especie ya que sabemos que esa zona es una zona de agregación de concentración de esta especie en momentos puntuales del verano pero su capturabilidad ha sido especialmente baja y simplemente hemos capturado dos ejemplares de rayo angular también han sobrevivido los dos ejemplares en los tres periodos considerados en este caso utilizamos los patrones de movimiento ya que ha sido bastante residente en la zona y nos ha permitido estudiar con detalle sus patrones espaciales si os fijáis aquí estos son los dos ejemplares marcados el patrón de la izquierda es diferente del de la derecha en rojo y azul lo que vemos son en rojo un estilo de los carícola marcado pero que estaba muerto y en azul una raya marcada pero muerta y si lo comparamos con los puntos amarillos en los dos casos que son las rayas que hemos liberado vemos que el rango de distribución dentro de la zona de estudio es muchísimo mayor y esto para nosotros es un indicativo claro de que ese individuo estaba perfectamente activo y se movía dentro de la red pasamos ahora a la raya clavata que fue la especie más capturada de rayas en las mareas experimentales que realizamos en la zona en total capturamos 14 individuos aquí los resultados fueron variables en función del periodo considerado el 100% de los ejemplares capturados fueron liberados vivos o sea a bordo no hemos obtenido ningún tipo de evento de mortalidad sin embargo a corto plazo obtuvimos dentro de las 24 72 horas algún ejemplar sí que murió de hecho el 70% de los ejemplares sobrevivieron y un 30% determinamos que había muerto dentro de este periodo y en el caso de la mortalidad a largo plazo el incremento la supervivencia disminuye ligeramente a un 66% dentro de las dos primeras semanas tenemos que tener en cuenta que aquí que el n del que disponemos es relativamente bajo y si consideramos los ejemplares excluidos porque no tenemos datos en el caso de la mortalidad inmediata a bordo el n no varía son 14 pero en el caso de la mortalidad a corto plazo simplemente obtuvimos datos suficientes para determinar supervivencia o mortalidad en 10 de ellos y en el largo plazo de 9 de ellos que eso puede tener cierta influencia en los resultados finales aquí vemos un ejemplo de uno de los individuos no vamos a ir en detalle una por una porque si no extenderíamos mucho la presentación simplemente voy a poner algunos de los ejemplos de los criterios que utilizamos para determinar eventos de mortalidad ya vimos anteriormente los ejemplos de supervivencia ahora podemos poner un ejemplo de mortalidad para que quede más claro la diferencia entre entre cada uno de los eventos en este caso lo que vemos aquí es un individuo que una vez liberado el sensor de profundidad nos dio registros muy similares a lo que podría ser la variación mareal de hecho los picos y los valles coinciden con los picos de marea por lo tanto esto puede ser un indicativo claro de que ese individuo ha muerto una vez sido liberado a las pocas minutos o a las pocas horas y en el caso de un individuo de ese mismo individuo el movimiento horizontal también nos dio evidencias de que sus rangos de movimientos eran muy pequeños si os fijáis en el ejemplo anterior en las redes ondulatas teníamos un montón de puntos amarillos distribuidos por toda la zona de estudio en este caso tenemos el individuo que liberamos con la marca acústica son estos puntos amarillos que vemos aquí y son o tienen un patrón muy similar de comportamiento en la horizontal al de los individuos marcados muertos por lo tanto a nosotros ya nos hace pensar que este individuo posiblemente haya muerto una vez liberado además si vemos a las distancias recorridas acumuladas a lo largo del tiempo aquí tenemos en horas en rojo tenemos el estilo rinos canícola muerto que a pesar de estar muerto evidentemente siempre recorre en ciertas distancias debido a las mareas a los oleajes no me estamos referiendo a distancias lineares sino estamos referiendo a movimientos pues de hecho un movimiento puede ser desplazamiento hacia el mismo punto en el que estaba anteriormente entonces vemos que el estilo rinos canícola tiene ciertos movimientos tiene cierta variación la raya marcada muerta también pero vemos que aquí que la raya nuestra liberada tiene un comportamiento muy similar en la distancia recorrida a la raya a la raya muerta por lo tanto para nosotros estos individuos los consideramos en todos los casos que no aparecen que pasamos ahora esta especie a pesar de que no tenga ataques es una especie de asnobranquio que puede tener su importancia debido a que forma parte de los descartes habituales y que no sabemos en qué punto podrá también ser evaluada e incorporarse a las especies por lo tanto estamos dando un paso adelante para los futuros estudios de supervivencia de esta especie aquí también tenemos resultados dispares en este caso la mortalidad inmediata y a corto plazo en todos los casos obtuvimos un 100% de supervivencia parece ser que es una especie bastante dura tal y como ya nos lo hacían notar los los pescadores y en el largo plazo tenemos un 92% de supervivencia también hay variación aquí en el N utilizado para estos cálculos ya que la disponibilidad de datos no era la misma en función del periodo temporal que consideremos vemos que aquí que para la inmediata tenemos los 18 individuos en a corto plazo 15 y en a largo plazo 10 obtuvimos una única recaptura no, perdón obtuvimos tres recapturas una a los 13 días una a los 4 días y otra a los 45 días aquí tenemos las posiciones dos de ellas fueron estas dos que están en las Islas Cíes son individuos que vimos nosotros visualmente que se comportaban de forma natural se trata de observaciones visuales mediante buceo mientras que esta que está al norte de la ría de Vigo se trata de una de una recaptura de una recaptura por un ARPR aquí vemos el ejemplo que puse inicialmente de un individuo que murió a las ciento y pico horas o que nosotros estimamos que murió a las ciento y pico horas ya que el rango de profundidades que registra el emisor se asemeja mucho a lo que sería el rango mareal tanto temporalmente como en profundidades es posible ya lo dije anteriormente que en algún momento esa marca al ser un marcaje externo se pueda caer en cualquier caso y siendo conservadores nosotros consideramos en este caso siempre que se trataba de un individuo muerto debido a que no tenía movimientos verticales diferenciados del patrón mareal en resumen y viéndolo por especie tenemos que tanto la raya bractura como la raya ondulata a pesar de que sean pocos individuos el cien por cien de ellos sobrevivieron al descarte en el caso de la raya clavata tenemos diferencias en función del periodo de tiempo considerado desde un cien por cien en el momento de la pesca a un 66% a largo plazo lo que sería dentro de las dos primeras semanas y en estilo rinos canícula tenemos en un cien por cien tanto a corto plazo como en la mortalidad inmediata y por encima de un 92% a largo plazo si agrupamos en ragiformes y estilorrinidae en géneros y en estilorrinidae los números globales pasan a ser de una supervivencia a largo plazo de cerca del 80% y en estilorrinidae del 90% y en el caso de agruparlos dentro de taxón de las moranquios costeros pasamos a tener en largo plazo un 85% de supervivencia en cuanto a los posibles factores a pesar de la limitación que tenemos en el número de individuos marcados quisimos explorar la posibilidad de que hubiera algún tipo de factor significativo que estuviera influyendo en estas tasas de supervivencia para ello solo pudimos recurrir a aquellas especies que tienen un N mínimo para hacer números en este caso centrarnos en la raya clavata sí que vimos que aquellos individuos que sobreviven son significativamente superiores a aquellos que no sobreviven y parece que hay un efecto residual esto ya es un poquito más más difícil de comprobar teniendo en cuenta que pueden ser efectos confusos y que coincidan que el que el tiempo a bordo a pesar de que nosotros los teníamos en agua en unos capachos con agua es posible que aquellos individuos que estén más tiempo a bordo sobrevivan sobrevivan menos que aquellos que están que son liberados inmediatamente por lo tanto puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de diseñar diferentes prácticas códigos de buenas prácticas bueno hasta aquí tenemos los principales resultados como principales conclusiones comentar o decir que la telemetría acústica sí que parece útil bajo ciertas condicionantes y ciertas circunstancias ya que tiene sus propias limitaciones intrínsecas pero sí que resulta útil para estudios y supervivencia en ecosistemas costeros y para ciertas expertas parece ser al tenor de los resultados a pesar del bajo número mostral de que las tasas de supervivencia en el asmogranquios para este arte de pesca son relativamente altas pero sí que parece que hay efectos potenciales del tamaño de los ejemplares y posiblemente del tiempo que pasen a bordo es decir aquellos ejemplares que miden menos los más pequeños pueden verse más afectados por el proceso de pesca y además que el tiempo a bordo puede influir negativamente a la supervivencia de los ejemplares ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos a la hora de complementar estos estudios? Bueno el primero de ellos si queréis que nos ocurre es aumentar el número de ejemplares esto supone evidentemente una inversión en tiempo y en esfuerzo de embarques esto también nos permitiría incluir nuevas variables esto ya lo comentó Julio en su momento hay muchas variables que pueden tener influencia como pueden ser las variables ambientales temperatura en superficie temperatura del mar corrientes en el momento de la pesca bueno hay muchos factores que pueden influir a la supervivencia tras descarto por supuesto ampliar al número de artes de pesca creo que se han ido cubriendo a lo largo de estos años diferentes artes de pesca pero sí que es cierto que de la flota artesanal gallega que se trata de una pesquería multiarte especialmente compleja hay ciertos artes que se podrían contemplar a mayores como casos de estudio nosotros hemos incorporado a los estudios de supervivencia como ya proponía Sonia Meo los sensores de profundidad pero hoy en día la telemetría acústica permite incorporar nuevos sensores como son los sensores de aceleración y que podrían dar una información complementaria muy valiosa para determinar la supervivencia de los ejemplares y por supuesto en nuestro caso concreto expandir la red acústica nos permitiría aumentar la cantidad de datos que podamos obtener de este tipo de estudios sino limitarnos solo a la zona de estudio que actualmente cubrí Bueno agradecer evidentemente a la entidad financiadora a la Fundación Biodiversidad al Ministerio de la Transición Ecológica y Retrodemográfico y a los fondos CEM por apoyar este proyecto también agradecer mucho a la Dirección de Parques Nacionales de las Islas Atlánticas que siempre están dispuestos a colaborar con nosotros y que sin ellos sería imposible llevar a cabo este tipo de estudios a toda la flota que ha participado tanto en la participación en las campañas experimentales como ofreciéndonos información reportando recapturas bueno sin duda esa información es súper valiosa para este tipo de estudios y es un complemento crítico para tener unos resultados fiables y luego por supuesto a todo mi equipo compromiso complete